Somos los dueños de nada, los que no aparecen en los cuentos de hadas El palacio de los sueños lo hacemos con lodo No tenemos na' pero lo tenemos todo Cuando te faltan cosas te inventas algo Si no hay caballo con una carretilla cabalgo No las ingeniamos desde la matriz Como los cangrejos que respiran sin tener nariz Le metemos en los pichicadores Pa' que queremos radio si aquí hay tambores, oye Aquí no hay cabiel pero hay maíz Aquí no hay cabiel pero hay maíz Aquí no hay cabiel pero hay maíz Pa' que queremos radio si aquí hay tambores, oye Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de las villas de la ciudad Del conurbano y de todo el país Podés opinar sobre lo que pasa en este programa a través del hashtag Mundo Villa en DTV Y por supuesto conocer la realidad de las villas como no lo muestra ningún otro medio A través de nuestro portal de noticias Mundo Villa Ahí podés ver todos los programas que hacemos aquí por supuesto Y las noticias y artículos que escriben nuestros periodistas, los periodistas de Mundo Villa Que muchos de ellos salen de los talleres de periodismo Hoy tenemos un programa muy especial, nos acompañan por supuesto nuestros periodistas Está aquí con nosotros Emilia, Guido, Dalma como le va chicos Y tenemos un programa que realmente en Mundo Villa siempre lo veníamos planificando Lo tenemos muy en deuda Y aquí lo tenemos, vamos a hablar de Malvinas De la guerra de Malvinas Y estamos aquí con un amigo de la casa Marcelo Paulini es veterano de guerra Nos va a contar toda su historia Y por supuesto una movida enorme que está encabezando Y que se está encabezando con muchos excombatientes o veteranos Que no fueron reconocidos Pero ahora al minuto vamos a estar charlando Gracias Marcelo por estar aquí con nosotros Gracias a ustedes, los felicito por este programa y el desafío que llevan adelante Gracias Gracias a vos Y también quiero que hablemos sobre también muchos de los prejuicios Y de los estigmas que se fueron generando sobre Malvinas Que realmente Marcelo tiene una mirada bárbara sobre todo el fenómeno Malvinas Pero antes chicos, quiero que nos cuenten qué está pasando en las villas Se presentó el proyecto para renombrar a las calles de la Villa 31 Los vecinos después de trabajar durante algunos meses Con la Secretaría de Integración Social y Urbana Decidieron y eligieron algunos nombres para las calles principales Y también para aquellas arterias que las van cruzando Se distribuyeron en 14 categorías Como por ejemplo instrumentos populares Personalidades, personajes y lugares de Latinoamérica Que sobresaltan como por ejemplo las Cataratas del Iguazú El Cerro de los Siete Colores, entre otros Guido Nueva etapa en la Villa 21 Se mudan 100 familias a Iriarte y Luna en el nuevo complejo construido por el IBC Y nada, tiene cloacas, electricidad, agua potable Así que muy bueno Muy importante Dalma Un centenar de personas pertenecientes a organizaciones sociales, políticas y empresariales Empezaron un relevamiento de todos los comedores y merenderos que se ubican en el Partido de San Martín Para esta campaña que se va a llamar Comer Bien Que quiere hacerle frente al hambre que se vive Así que están trabajando un montón en el Partido de San Martín Muy bien chicos, los invito a comenzar la entrevista con Marcelo Parini Veterano de guerra, antes que nada, gracias por venir Y un orgullo para todos nosotros que estés aquí Como héroe de guerra Como defensor también de los intereses nacionales Y haber puesto el cuerpo, alma Y bueno, el coraje en campo de combate Realmente destacar realmente tu labor Nosotros siempre les decimos que los héroes en realidad son aquellos que quedaron allá En nuestra turba malvinera, en las aguas frías gélidas del sur Y en el aire también, ¿no? Son nuestros héroes que hay que recordar Y también en el continente Porque han muerto también en el continente en defensa de la patria En aquel momento tan trascendental en la historia De nuestro querido país argentino, pero también del mundo Porque el mundo estuvo en vilo Cuando fue lo que antes del 2 de abril era el conflicto permanente El 2 de abril pasó a ser la guerra de Malvinas El 14 de junio luego continúa en conflicto Todavía estamos en litigio Como para arrancar ¿Cómo es tu experiencia con Malvinas? ¿Te enterás? ¿Cómo te enterás y en qué batallas estuviste? Que sé que no fue nada fácil Claro, arrancamos en el servicio militar Uno va a cumplir con el deber El llamado a cumplir esa cuestión que es obligatoria ¿Vos fuiste conscripto? Conscripto, claro Entonces me tocó hacer el servicio militar en Mercedes, provincia de Buenos Aires Yo vivía en San Fernando en ese momento Y bueno, ahí enseguida empezás a conocer a compañeros de la Colimba Que se llama, que vienen de distintos lugares El servicio militar tiene eso como en el colegio primario Vienen de todos lados Entonces ahí te encontrás con distintas clases sociales Distintas historias Distintas realidades Y se vuelve una realidad Que es la realidad de lo que vos empezás a aprender Todo lo que significa estar dentro de ese encuadre militar Y eso genera también como una camaradería, hermandad Ser con pinches Vas haciendo amigos Amigos que a lo mejor no tenían la posibilidad de haber estudiado Ler y escribir Tenían limitaciones Otros estaban más avanzados Pero a pesar de nuestros cortos 18 años Y bueno, vas aprendiendo todo lo que significa el manejo de las armas La preparación para una posible contingencia Impensada Porque uno dice Bueno, esto me como un año y pico acá Y después salgo y retomo todo lo que es mi vida cotidiana Los estudios Tanto así que bueno No te imaginabas No, no, no me imaginaba Malvinas siempre, viste que uno desde el colegio empieza Las Malvinas son argentinas, bueno Un poquito más lejos de la Antártida Y vas mamando todo eso de pequeño Pero cuando ya se volvió realidad Me acuerdo que a mí me faltaba A mí tocó quedarme hasta la última baja Generalmente el que dibuja O tiene una tarea funcional Afina al regimiento o al cuartel Siempre lo dejan para el final Y aquellos que bueno Que a lo mejor ya tienen un reemplazo operativo Los dan de baja Primera baja y segunda baja A mí tocó quedarme hasta la tercera baja Faltaban unos 10 días para irme Y ahí ya empezaba a ver que había movimientos en el regimiento Que era muy raro Antes del 2 de abril Y dije ¿Qué pasa que no me dan la baja? Ya nos cuestionábamos de nosotros Ya nos queríamos ir Y bueno Abrimos así un diario Y hemos recuperado Y ahí dije bueno Acá no hay baja Y así empezó lo que vendría a ser después En poco tiempo Una organización que se fue dando Digamos Paulatina Pero a su vez acelerada Para llegar al 13 de abril Que desde la base del Palomar Habíamos salido un día antes Llegamos a Cómodo Rivadavia Y de ahí Ya aterrizamos en Malvinas ¿Y llegaste a estar en combate? Sí Cuando nosotros aterrizamos con el regimiento A mí me tocó ir con Como te decía Con el regimiento de infantería Mecanizado 6 de Mercedes Provincia de Buenos Aires Yo era asistente en ese momento Del mayor Jaime Que es un mayor que es comando En Boina Verde Y había varios en el regimiento En distintas unidades Y con mi compañero Marcos Rossi Quedamos como asistentes Digamos Lo que hacíamos en la parte de operaciones En el ejército En el servicio militar Digamos Continuamos con él ahí Él pidió voluntarios Para ir a lo que vendría a ser La retaguardia Que eran en ese momento Las montañas Porque todo el mundo esperaba El ataque en la zona de Puerto Argentino Digamos Estaba cerca de la pista aterrizaje De aeropuerto Y las montañas se transformaron En lugares donde iban a tener Tropas de distintos regimientos Para cubrir un posible ataque Supuestamente que viniera Desde la retaguardia Cambia las circunstancias De lo que fue la guerra A partir de lo que fue El primero de mayo Que fue el ataque Digamos Hacia la zona de lo que era Puerto Argentino Por parte de los ingleses Y a medida que se fue desarrollando Toda la contienda bélica Los ingleses ubicaron Cabecera de playa En San Carlos Al estar en San Carlos Y hacer cabecera de playa La retaguardia Se transforma en el frente Y entonces nosotros Ya teníamos Posiciones de combate De frente Al enemigo que avanzaba Chicos Tremendo ¿Cómo fue Esa construcción De hermandad Con tus compañeros Para hacerle frente A una tormenta Que se le venía Bueno mira Lo que pasa Que a lo largo del tiempo Que yo te decía El servicio militar Vas aprendiendo todo Manejo de armas No solamente a desfilar Es decir Nosotros tuvimos Una preparación Siempre lo digo Muy buena Siendo jóvenes Entonces Hicimos instrucciones Y maniobras finales Y hacíamos combate En localidad En zona selvática Teníamos El regimiento nuestro Manejaba El tanque Que es un BSTP Que era moderno Para esa época Y funcional A cualquier tipo De contienda bélica Es decir Había armamento Que si bien No era el más avanzado Yo a mi me tocó Tener un fusil Falpar Asculata rebatible Que para la época Era muy moderno Inclusive Y sabíamos El dominio De todas esas armas Aprendí a tirar Con cañón 105 Que tiene una placa Telemétrica Para hacer Un buen Tiro Y efectivo Manejaba una bazooka Estalaza En Malvinas Que es una bazooka Personal Prácticamente Con asistencia De otro soldado Que produce Mucho daño Al enemigo Y como era Como fue Tus compañeros Capaz Que no tenían Esa enseñanza Porque muchos chicos Fueron ahí Sin saber manejar Un arma O no O no pasó eso No Ese es otro De los grandes Gritos Que hay que derribar Porque ahí Está el tema De los chicos De la guerra Ahí aparece Por ejemplo Esto de que había Compañeros Hermanos Veteranos de guerra Que eran de la clase 63 Cuando se corta Quizás El corredor aéreo Digamos En lo funcional Desde lo que es La logística Del continente Propiamente Las islas Sucede Como todo Se corta también El envío De tropas Ya lo que se produce Es un egreso De las tropas Hacia la parte De continente En el caso Que hay heridos Muchos regimientos Tenían composición De la clase 63 Y algunos llegaron Y tenían una instrucción Mínima Y además Y además Estando nosotros Que ya habíamos sido instruidos No es que estaban Solos a la deriva ¿Y por qué creció Ese mito? Pero a mí A mí me interesa Eso que planteás Guido Porque hay una Paradigma Sobre Malvinas Que uno se siente En cualquier mesa Y es Los chicos de la guerra Tenían hambre y frío Y bueno Que está implantado Desde la literatura El cine Los medios de comunicación ¿Cómo te pega eso a vos? ¿Y cómo te pega A tus compañeros Esos Estandarte ¿Y cómo también Se trabaja Para también Combatir? Yo creo que Todo arranca Y tiene un proceso Que es también La desmalvinización La desmalvinización Produce estas cosas ¿No es cierto? Va generando también Una cortina De mentiras Que después Quedan instaladas Como la gran verdad Nosotros tenemos Un trabajo justamente De echar luz Sobre eso Hay películas Que realmente Tienen un sentido Digamos O documentales Escenas y documentales De lo que fue la guerra Pero con una tendencia Te diría maliciosa Maliciosa Porque Cuando uno habla De chicos de la guerra Y quien te habla Te está diciendo Que tenía manejo Pleno de las armas Y instrucciones Y instrucciones precisas Y aquellos Que nos llevaron También nos habían Preparado para eso No es que fuimos Y parecíamos Que estábamos Que cualquiera Podía hacer cualquier cosa O no sabía Qué hacer Al contrario Te necesito un ejemplo Los ingleses pensaban Tomar la montaña Donde estábamos nosotros El dos hermanas Tus sisters Para ellos En tres horas Les costó once horas Y les significó Barcos hundidos Para ellos Quiere decir Que ellos mismos Reconocen Pensábamos Que nos íbamos a encontrar Con chicos Y nos encontramos Con soldados Que inclusive No siendo profesionales Como ellos Les produjimos Enorme cantidad de bajas Cambios en los planes De la estrategia Pérdida de comandantes En jefes de alto rango Abatidos por soldados rasos Como quien te habla Entonces Eso muestra Que eso que se refleja En esas películas Forma parte De lo que es La desmarganización Y siempre Ese sentido derrotista ¿No es cierto? Como para decir Qué osadía Lo que hemos hecho Quizás Se nos terminó El primer bloque Marcelo Ahora vamos a seguir hablando Y tenemos un informe Que realizó Guido Sobre un excombatiente Que vive en una de las villas De la Ciudad de Buenos Aires Y que es De los denominados Movilizados No reconocidos Eso quiero que lo hablemos En el próximo bloque Después que vamos al informe Pero ahora Nos vamos a un corte Y enseguida volvemos Con mucho más Mundo Villa Inscríbete a los talleres De comunicación Y artes audiovisuales De Mundo Villa Hacemos periodismo Radio Cine Televisión Fotografía Y redes sociales Están abiertas Las convocatorias Para todos los interesados Las villas Tienen mucho para dar No te pierdas La oportunidad De aprender Comunicar Y conocer La realidad De los barrios Aquí estamos de vuelta En Mundo Villa Y como siempre Podés escribir Y opinar Sobre este programa A través del hashtag Mundo Villa En DTV Y vamos a ver El informe Que hizo Guido Ledesma Sobre una De las tantas Historias De excombatientes Que no son reconocidos Y que viven En las villas De nuestra ciudad Estamos en la Villa 21 Vamos a conocer La historia De Ricardo Gómez Un excombatiente De Malvinas Hola Guido Hola Ricardo ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno Ricardo Comentame A dónde estabas El día Que te llamaron Para ir a Malvinas Bueno Yo estaba en el regimiento Porque En el regimiento 3 de Tablada Porque estaba Haciendo la colimba Me faltaba una semana Para salir de baja Y ahí nos enteramos Justo una semana Una semana Sí A medida que iban Pasando los días Sí Nos íbamos enterando Que se estaban preparando Distintas compañías Distintos regimientos Hasta que Nos tocó a nosotros también ¿Y cómo fue el primer día ahí? El primer día Era toda una alegría Porque era como que Recuperamos algo que Nosotros lo vivíamos En el colegio Siempre nos dijeron Que las Malvinas Eran argentinas Y ustedes Por eso Por eso estábamos así Pero después A medida que fue Avanzando el conflicto Sí Fue cambiando El pensamiento ¿Y cómo era el tema De armamento De la ropa Las instrucciones Que tenían ¿Estaban bien preparados Ustedes? No 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 No, no Porque En el año Hicimos dos pruebas de tiro Nada más con el fusil Sí Que son cinco tiros Para cada prueba ¿Y qué pasó el primer día Del ataque De los ingleses? Bueno, ese fue Primero empezaron Con bombardeos Ellos bombardeaban De noche Cosa que No nos dejaban dormir Lo otro Que me marcó Es cuando Las tropas argentinas Capitularon Sí Nos llevaron A entregar el armamento Todo eso Y nos metieron En galpones enormes Como los que están acá Sí Lleno de comida Lleno de comida Cosa que a nosotros No nos llegaba Pero estaban Porque supuestamente Los jefes De los distintos regimientos Decían que iba a durar Un año Dos años La guerra Y Ricardo Tuve en ahí Dice Que sos reconocido Como alguien de Malvinas Sí Eso hace A partir de hace Ocho, diez años Más o menos Porque antes Antes no teníamos Ese reconocimiento ¿Qué pensás De los veteranos No reconocidos De Malvinas? Bueno Ellos también Necesitan un reconocimiento Porque estuvieron Movilizados Que no hayan Pasado a las islas Como nosotros Pero también La situación de ellos No Era parecida A la nuestra De una forma O de otra Fuimos parte De esa guerra Bueno Ricardo Muchas gracias Y un gusto Y te felicito Y es un honor Que estés con nosotros Y más En el barrio En la Villa 21 Gracias Gracias Qué interesante Qué injusto Guido Lo que le pasa A muchos excombatientes No solo que viven En las villas Sino a lo largo Del país Que estuvieron En situación De combate O no de combate Pero en situación De conflicto bélico Y no son reconocidos La verdad La verdad que sí Es malo La verdad Y le quería hacer Una pregunta Marcelo Cómo ves A los que son reconocidos Y a los que todavía No son reconocidos Cómo nace esa polémica Y cómo se trabaja Para que lo reconozcan A las personas Yo le llamo En el año 90 En el año 90 Dice que la Argentina Pierda pertenencia En la totalidad De lo que fue la guerra Como si hubiese sido Únicamente en Malvinas Y por Malvinas Cuando yo Les explico A muchos Y les digo Que los ingleses Y la OTAN Mandaron 160 buques 6 submarinos 4 submarinos nucleares Un submarino nuclear Hundió al Beberano Fuera de la zona de exclusión Hubo ataques furtivos En la parte De lo que es la Patagonia Para impedir Que nuestros aviones Salieran Desde el continente A hundir los barcos Hubo inclusive Ayuda Desde el gobierno Claro Chileno Mandando información Hacia los británicos Para derribar Nuestros aviones Es decir Todos fuimos parte De la guerra Y entonces Al hacer esta división Y no querer reconocer eso Es como decir Que yo les digo Hemos perdido la batalla Por Malvinas Ellos siguen teniendo Lo que ya Se habían robado Y recuperaron solo eso Pero no pudieron Poner un solo pie En el continente Porque teníamos Toda una defensa A lo largo Del ancho del país Cumpliendo cada uno Su rol de combate Como a mí Tocó en Malvinas En el frente De combate Ellos lo hicieron acá Y no pudieron Perdieron la guerra En el continente No venían No solamente por Malvinas Venían por todo Porque el artículo Que generó mucha repercusión Contanos un poco Los fenómenos Que todos somos veteranos Y es Que todos somos veteranos De la misma guerra Como que todos los argentinos Estuvimos en la En la misma guerra Todos tuvimos escuelas Pero el mito De la desmalvinización Es decir Mientras ustedes peleaban Los demás argentinos Se divertían No, no es así Los argentinos Estábamos Todos en ese rol Colectivo Nosotros así lo sentimos Con las cartas Con las donaciones Con las ayudas Todo lo demás El frío El hambre Son contingencias De la guerra No No me tocó Estar a mí En el frente Porque yo lo elegí Todos cumplíamos Un rol Que nos tocó Porque había superiores Que se lo indicaban Y todo es importante Mira Cuando yo volví De la guerra Y desembarqué Del buque Bahía Paraíso Del buque de los servíos Porque tenía pie de trinchera En ese momento Había estado en la guerra 69 días Sin bañarme Mal comido Combatiendo Dos batallas Dos hermanas Y el Tombledon Más allá de que uno Cuando va al barco Ya lo atienden Te podés bañar Te podés hacer Estas cosas Lo más necesario Y primordial Que hace cualquier ser humano Pero la angustia La tenía por haber perdido La derrota Haber perdido las islas No sabía Cómo me iban a recibir acá Yo decía Nos van a matar Perdimos Imagínate Y no era un partido De fútbol De tu equipo Era tu bandera Y eras muy joven Y 18 19 años tenía Marcelo Entonces Perdón Termino esto Entonces Cuando desciendo Del barco Que nos bajaban En contenedores Porque en Puerto Quilla No dan los niveles Para bajar Con una escalera Nunca había viajado En un contenedor Adentro Nos metían en un contenedor De a 20 Y nos bajaban El primer abrazo Que tuve ahí No fue ni de mi mamá Ni de mi papá Ni de mis hermanos Fue de nuestros hermanos Veteranos de guerra Y lloramos juntos Venían de a 10 De a 20 Y habían vivido Y habían vivido Lo mismo que nosotros Quizás con menos Contingencias Pero con el mismo sentir De amor a la patria De acá nos separaron Marcelo ¿Y qué pasa Con estos veteranos No reconocidos Que por ejemplo Viven en algunas villas Y solo se los reconoce Como el loco de la guerra O algo así Como de manera Estigmatizante Y en cambio Acá vos estás contando Que en realidad Todos fueron parte de eso Y cómo podemos Seguir trabajando Para poder difundir Tu postura Esa estigmatización Que se hace Del loco de la guerra O chico de la guerra Nos abarcó a todos A mí también A todos Y quizás en algunos aspectos Persiste Inclusive Más allá del reconocimiento Que te hace el Estado Pero sobre ellos Pesa algo peor Que justamente es esto Ese ocultamiento De ser parte de la historia Importante Tanto como la nuestra Y encima de eso No permitirles Tener ese reconocimiento O el aplauso De la gente El Estado ¿Hay un número estimado De los que no son reconocidos? Mirá Se habrán de cifras De 70.000 50.000 Lo que pasa Que acá intervienen Varios factores Desde el poder político Y desde también Lo que es funcional En lo que vendría a ser El Ministerio de Defensa Entonces Lo peor del caso Es cuando un veterano de guerra No es reconocido Por el propio camarada Entonces Cuando vos lo abrazás Y le decís Acá estoy Sos mi hermano Somos iguales La emoción que los embarga Es tan grande Ya somos hombres Que muchos se han muerto Sin su medalla Sin su diploma Sin un beneficio Sin una obra social Sin tener lo que tuvimos nosotros Y han hecho exactamente Lo mismo que nosotros Cortito les hago un ejemplo En nuestro programa de radio Misión Malvinas Que sale acá nomás Todos los miércoles Ayer habló el capitán Carlos Cachón Él dijo ¿Quién es? Un expiloto de la Fuerza Aérea Ya retirado Con sus casi Veintipico de años Hundió al Sir Galaghan Uno de los buques Insignia de los ingleses Los ingleses le ponen A cada buque El nombre Haciendo referencia A los caballeros De la mesa redonda Imaginate el cachetazo De todos los buques Que le han hundido Nuestras fuerzas aéreas En la contienda bélica Entonces Él dijo En esos tres o cuatro minutos Que yo tuve En ese momento Para ser certero Y preciso Con la escuadrilla De cinco aviones Hundir ese barco No lo podía haber logrado Sin que en la base En el continente El mecánico El soldado El médico Que te recibe Porque después Que hundís un barco Vos sabés Que hay vidas Y personas Estuvieran ahí Es imposible cumplir Con la misión Si no estamos todos juntos Y sin embargo Él bien merecido Tiene su héroe de la patria Reconocido hasta en Inglaterra Por su arrojo Y su valentía Y la operatividad De los cinco aviones Que vuelven Ametrallados y demás Pero vuelven todos Y los que ayudaron a eso No son veteranos de guerra Reconocidos Fijate vos Lo que hace esto El daño que produce Marcelo Chicos Se nos terminó el programa Quería Como último Por ahí Un mensaje Sé que generó Mucha repercusión En todo El largo El ancho Y el país La causa Que estás Encabezando Desde los veteranos Reconocidos Reconociendo A los no reconocidos Para hablarles ¿Qué mensaje les da? Porque hay muchos Que se les llenó De orgullo El alma Lo sé Que están No solo en las barriadas De la Argentina Sino en todo el país Que han tenido Participación ¿Qué mensaje les da? ¿Es posible Un reconocimiento nacional? Por supuesto Por supuesto que sí El mensaje es que No están más solos Nunca más Nuestros hermanos Estamos unidos En esto Y decirles De que De que son parte De la historia Ellos lo saben Que quizás Les han querido robar Ese honor Pero no se los pueden Quitar de su pecho Y que sus familias Los abracen Y a los argentinos Les pido A todos los argentinos Que vayan Que se enteren Que en su barrio Hay un soldado Un excombatiente Un héroe Que tienen ahí Que lo abracen Que lo reconozcan Y les pido también Que sepan Que hay muchos Veteranos de guerra Como yo Humildemente Que ya hemos sido Reconocidos Que hemos hecho Nuestra parte En lo que fue la guerra Que los abrazan Los reconocen Y le pedimos A las autoridades Que los reciban Que los escuchen Y que reparen Este terrible error Que se ha cometido En no darle Su justo Y merecido reconocimiento Y además Sobre todo Por la historia Y por nuestros muertos En lo que fue La guerra de Malvinas Muchas gracias Marcelo Paulini Veterano de guerra Héroe Como tantos otros Que está encabezando Una causa noble Y la verdad Que es una causa No solo argentina Malvinas Es una causa latinoamericana Así que acá Desde Mundo Villa Todo el apoyo Y dando aire También Y reconocimiento A todos Los combatientes A todos los veteranos Que tuvieron participación En Malvinas Muchas gracias chicos Emilia Guido Dalma Muy buen programa Gracias Marcelo Paulini Así que bueno Nos vemos Hasta el próximo programa Por supuesto Todos los sábados A las 21 horas Aquí por Diputados TV Muchas gracias No hay cabal Pero hay maíz Aquí no hay cabal Pero hay maíz Aquí no hay cabal Pero hay maíz Pa' qué queremos radio Si aquí hay tambores Oye No hay maíz 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 No hay maíz